¿Qué significa la descomposición de los residuos en energía eléctrica? Los residuos urbanos cuando no están en contacto con el aire, lo que se llama una descomposición anaeróbica. Ese gas que antiguamente se venteaba, hoy lo estamos llevando a una planta absolutamente moderna, con innovación tecnológica, la segunda planta más moderna y con mayor capacidad que existe, no en Sudamérica, sino en Latinoamérica, para la generación de energía eléctrica, una capacidad de 12 megas, que es más o menos lo que requieren 25.000 familias para vivir. Es decir, ya lo estamos poniendo en funcionamiento en un convenio, en un trabajo que hemos realizado en forma conjunta con el Ministerio de Infraestructura de la Nación, más en particular a través de la empresa Energía, Enarsa, una empresa que también tiene una conciencia ambiental. ¿Qué es lo que pasa en este caso en particular? Enarsa subsidia, ¿de qué manera? La energía paga más por la energía limpia, es decir, paga más por aquella energía que se genera de manera amigable con el medio ambiente, que la energía que paga a través de la generación de procesos convencionales. Por un lado, un salto cualitativo, muy importante y con innovación tecnológica, señera absolutamente en Latinoamérica para mejorar la calidad de la disposición de residuos y, consecuentemente, la calidad ambiental y, por el otro lado, la generación de energía a través de los residuos para satisfacer una demanda que está insatisfecha porque la cantidad de energía que se requiere en este país es absolutamente distinta a la que se requería hace 10 años porque aumentó la capacidad de consumo en el bolsillo de la gente, puede consumir más energía y porque la industria requiere más energía.